Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer plátanos con sirope de Rafiki. Para ello vamos a necesitar 2 plátanos, 4 cucharadas de sirope de arce y el zumo de 2 limas. Yo no voy a usar la piel. Lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos. En la receta no es necesario, pero yo sí los pelé. Los acomodo en una bandeja apta para horno y le añado el zumo y el sirope. Así me lo llevo al horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, por 10 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que cuando vean que está cocido, ya lo tenemos. Se puede comer frío o caliente, aunque a mí me gustó más caliente que frío. Un postre muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes y que está súper sabroso y dulce. Espero les guste y se animen a hacerlo.